Hola, yo soy Willy, bienvenidos a un nuevo ¿Qué hay detrás de? Vamos a descubrir a una chica super encantadora Pero antes, suscríbete a mi canal, comparte este video, dale like y déjame todos tus comentarios Es actriz, cantante, youtuber, influencer, una cuayma, instagramer Ella es Fefi Oliveira y hoy vamos a descubrir ¿Qué hay detrás de Fefi? ¡Fefi! Bienvenida a ¿Qué hay detrás de? ¡Gracias! Gracias, gracias Willy, bueno te decía, estoy super feliz porque siento que más que esto, que sea una entrevista Siento que es una conversación entre nosotros y como todo fluye demasiado oscuro entre nosotros Estoy segura que la gente se lo va a mega disfrutar Bueno, esa es la idea, que la gente se disfrute esta entrevista y que conozca que hay detrás de ti Estoy en esta nueva etapa de mi canal de YouTube tratando de enseñarle a la gente lo que hay detrás de las personas exitosas Y tú te has convertido en eso, en una chica super exitosa, actriz, cantante, youtuber, comediante a través del Instagram Con ese personaje que la gente ama o a lo mejor odia la cuayma porque se encuentra como esas cosas Pero como lo que vamos a hablar de ti es lo que está detrás Yo te voy a tocar un punto que sé que es super emocionante para ti y es tu familia Háblame de papi, mami y de tu hermana No, mi todo, mi todo, yo creo que sin ellos no hay nada de Fefi, no hay nada de lo que la gente ve Adelante de la cámara, no hay nada sin mi papá, no hay nada sin mi mamá y sin mi hermanita Mi papá, el hombre de la personalidad, ¿sabes? El hombre que me dijo, levántate siempre con una sonrisa, dale los buenos días a la gente Ve y da tu mejor versión, arriesgate, vamos por todo Yo fui un hombre que comenzó trabajando detrás de un mostrador en una licorería Hoy, gracias a Dios, puedo darle a mi familia todo lo que tengo Así que vamos que no hay imposibles, vamos que es posible alcanzar Mi mami, el pilar de la casa La que dice, todo va a estar bien y todos confiamos que todo va a estar bien O sea, yo confío en mi mamá increíble Mi mamá tiene un sexto sentido tan increíble para saber Bueno, las mamás todas tienen un sexto sentido Todas, todas las mamás Yo siento que mi mamá es como una especie de bruja De hecho, todas le decimos, ya deja tu brujería ya En el buen sentido, porque mi mamá es súper, súper cristiana y súper católica O sea, nada que ver, pero lo digo como que siempre me está leyendo la mente Y sabe cuando estoy mal, cuando estoy bien Entonces mi mami, eso, como que el pilar Y mi hermanita es perfecto Porque lo más perfecto es lo diferente que somos Las dos son súper diferentes Ella diría negro y yo diría súper blanco Ella diría salir, yo diría vamos a quedarnos en la casa O sea, ella diría polos opuestos por completo Polos, el ying y el yang De hecho, yo nunca me he tatuado, no tengo ningún, ningún tatuaje Ella me hizo prometerle que el primer tatuaje que me haría sería con ella El ying y el yang ¿Y ella ya tiene ambos? Sí, ella ya tiene, claro Ella saldría, a ella le gustara compartir con sus amigos Yo soy papi, mami, vamos a salir A mí me tocó más con mi papá y mi mamá la cosa de salir Porque estaba más cerca las edades Pero mi hermana diría no, con mi papá no vamos a ningún lado Yo conozco, bueno, mucha gente y siempre trato de descifrar cosas de las personas Y aprender de la personalidad de cada uno Pero de la tuya me llama la atención Es lo determinada que eres Tú te pones las metas siempre muy claras y vas por ellas ¿Qué le puedes decir a la gente que veste qué hay detrás de? ¿Cuáles son los pasos para seguir para que la gente pueda alcanzar las metas? Así como lo haces tú Que tú dijiste, quiero estar en Telemundo y lograste estar en una novela Quiero estar en Nickelodeon y ahora estás con dos personajes, no con uno En Club 57 Quiero hacer música y tu música se está descargando en YouTube y en todas las plataformas Así como súper bien ¿Cuál es ese secreto que tiene Fefi para lograr todo lo que quiere? Yo puedo decir que vivo como con tres principios en mi vida El primero es que no importa el cómo mientras el enfoque está claro O sea, si yo me enfoco cómo lo voy a hacer Yo siento que solo voy a ver una posible manera de llegar Es como si tú fueras del punto A al punto B Y tú dirías, voy a llegar al B y solo ves una manera de llegar Como que en línea recta Pero si tú estás tan claro, tan claro en la meta, en lo que quieres alcanzar Vas a ver que no solamente puedes llegar en la línea recta Puedes hacer zigzag, puedes hacer una curva Puedes ir al polo norte, polo sur Puedes ir dando vuelta rinquin Pero lo que importa es llegar Lo que importa es llegar O sea, que el enfoque hacia donde tú vas esté muy claro Por eso yo a veces digo Estás ahorita trabajando de mesero O estás ahorita vendiendo arepas Pero no importa ser mejor vendiendo arepas Porque eso es lo que te va a llevar a tu meta Mientras el enfoque esté claro Disfruta del camino Exactamente A veces se nos olvida disfrutarnos del camino Porque estamos todo el tiempo enfocados en las cosas que no logramos En lo que nos falta En lo que no tenemos Y no nos disfrutamos del camino para llegar a esa meta Totalmente Porque somos tan ansiosos Bueno, eso nos pasa De hecho, ahorita lo hablábamos Somos súper ansiosos Y te me estás adelantando la otra pregunta Porque una de las cosas que sé de ti Es que eres como un rush de energía Estás siempre hyper Y a lo mejor la gente dice Pero ya estás así porque Tomas bebidas energéticas Tomas té verde ¿Cuántas horas duermes? Yo quiero saber todas esas cosas Para que la gente entienda Fíjate que esta conversación va con otro ritmo Yo creo, sí Y además que tú también eres así Tú también eres así Yo creo que tiene que ver con mi personalidad O sea, de siempre De chiquita O sea, yo crecí en el colegio Siendo la presidenta del Congreso Científico La presidenta del Club de Ciencias La presidenta del concurso de oratoria Concurso de poesía O sea, la tipa hacía todo Y por eso Capaz mis compañeros Mis papás Mi mamá siempre me decían Fefi, pero deja para los demás Por eso es que no te invitan a los cumpleaños Deja para los demás No te invitaban a los cumpleaños No, yo siempre fui súper bully Te lo juro Te hacían bully Sí, sí, sí Yo siempre fui súper Cri, cri Yo pasaba por delante de mis amigos Y me hacían Cri, 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 cri Porque era como un grillo ¿Sabes? Como grillúa Se dice en maracucho Como que la que siempre hacía todo La que ganaba el primer concurso La que ganaba el primer lugar Pero es que la profesora decía ¿Quién va yo? Y yo Bueno, yo Si nadie decía yo Yo lo iba a hacer Pero no lo hacía con mala intención En verdad No, obvio que no Es un tema de personalidad ¿No? Es un tema de personalidad Es un tema de que Yo quiero hacerme presente Yo te ayudo Yo te apoyo Bueno, ahorita estábamos preparando el set Ok ¿Cómo lo hago? Porque yo siento que Sí se puede estar en todo Claro Como organización Como organización Y bueno Y también sabiendo Cuáles son los límites Que cada uno tiene Y qué es lo que conocemos Y dónde podemos aportar Porque, por ejemplo Yo sería incapaz de opinar En una cirugía corazón abierto No, no Cero Cero Y que todo Exacto Que todo esté relacionado Pero yo no creo en ese En ese principio de que Enfócate solo en una cosa Porque si no No vas a llegar Y fíjate que tú has logrado hacer Todas las cosas Tú eres modelo Eres empresaria Tienes tu marca de ropa Tu carrera como actriz Como cantante Vamos a hablar un poquito De la música ¿Cómo surge la idea De empezar a cantar? Eso fue como hace dos años Yo diría Me proponen Yo animaba a las bohemias Ok Entonces en medio de eso Yo estaba animando a las bohemias Bohemia era un sitio de reunión Para todos los compositores Para los cantantes Simplemente para expresarse Tal y como son O sea Ellos se montaban a la tarima Sin tener un show preparado Simplemente se montaban Y cantaban Y yo era la conductora Ah bueno ahorita se va a montar Yasmisma Ruffo Ahorita se monta Cervando Cáceres Ah bueno pero además Con puros duros Si con puros duros Y en una de esas me dicen ¿Por qué no te montas Y cantas? Y yo no Yo soy la que animo Es que no sé que más Que tal Y me monto Canto Y todo el mundo dice Te lo tenías calladito Eso de que cantabas Cante una canción de Thalía Que me encanta ¿Cuál es? Estoy enamorada ¿Y cómo dice? Ay Dios Me vas a hacer cantar No está bien Te dije no te iba a hacer llorar No estáte cantar Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Y canté equivocada Y no canté estoy enamorada Pero está bien Que es tu tema nuevo No no De Thalía Es que ahí está Equivocada Y está estoy enamorada Pero canté equivocada Por si acaso Por si acaso Los planes para seguir ¿Cuáles son? Seguir actuando Y seguir cantando Y seguir animando Y seguir echándole pichón A lo que venga A todo A todo Yo sí creo que es súper importante Luego vino esta serie Que es que es Nick Yo había preparado mi carrera musical Y de repente me dicen Nick Vas a cantar Entonces que cool Como todo se unió Porque se unió el canto Y se unió la actuación Se unieron el hambre Con las ganas de comer Totalmente Y eso era lo que yo más quería De hecho El viernes Ya salió una escena Donde canté por primera vez Cuando te enamoras Yo veía Donde estaba parada Y veía el logo del colegio Y yo decía Wow Esto fue lo que yo siempre soñé Es exactamente estar parada aquí Yo cantaba en la ducha de mi casa Soñando cantar En una serie juvenil Y lo estaba viviendo De hecho me acuerdo Que tuvimos que parar esa escena Como dos veces Porque yo no aguantaba las lágrimas Era exactamente Lo que yo había visualizado Y lo estaba viviendo Es increíble Como lo que uno visualiza Cuando pasa el tiempo Te das cuenta Como uno puede vivir Esas cosas que ha soñado Y estos días me pasó algo parecido Viendo un mapa del tesoro Que hice hace 10 años Está todo Todo lo cumplí Todo, todo, todo A veces uno no se detiene A dar las gracias por eso Yo siento que todas las mañanas Eso es lo primero que hago Sabes Dios, gracias Gracias porque abrí los ojos Porque puedo despertar Porque está mi familia Viviendo este sueño conmigo Porque hace 3 años No podía decir que estaba conmigo Y gracias a Dios Pudieron venirse para acá Entonces Qué bendición Poderlo disfrutar No solo yo Y poder disfrutar Todo lo que está pasando Sino también disfrutármelo con mi familia Qué extrañas de Maracay Ay, mis abuelos Eso es mi todo Mis cuatro abuelos Tengo la bendición De que los cuatro están vivos Y a pesar de que siempre me los traigo Que son portugueses y todo Y uno piensa Qué tan difícil es Sacarlos de Venezuela Si son portugueses Lo más complicado Ellos se sienten más venezolanos Que un venezolano Me atrevería a decirlo Porque es el país Que les dio todo A pesar de que son inmigrantes Les dio todo El país les dio Donde comenzaron a trabajar Les dio la familia Y el amor que sienten por Venezuela Yo hasta a veces me sorprendo ¿Y usted habla portugués? Ah, hablamos portugués también ¿Qué es lo que quieres? ¡Paneteiro! Sí, falo portugués Porque mis abuelos son de Portugal Entonces, usé un ataque diferente Porque hay muchas personas Que hablan portugués De Brasil Entonces, es diferente Pero, sí, puedo percibir todo En Brasil es diferente ¡Diferente! Exacto Exactamente ¡Satimate! En la carrera musical ¿Qué es lo próximo que viene? Viene un EP Que son tres temas Que ya están listos Pero, antes de eso Vamos a escuchar a Mercedes Antes de seguir con Sacando canciones Como Fefi Vamos a escuchar las canciones Que tiene Mercedes Bueno Sí, sí Jackie va a haber cantado Vamos a escuchar las canciones Que tiene Mercedes No quiero ser Quiero ser consistente En el sentido de que Voy a salir de un lado Cantando súper lindo Súper dulce Súper tal No, y también darle el espacio Y el tiempo A cada uno de los proyectos Para que la gente se los disfrute Mis tres temas que vienen No tendrían nada que ver Con los temas que cantaría Mercedes Entonces, esperemos a que se acabe Esta primera temporada De Club 57 Que se gocen todos los episodios Los temas de Mercedes Y los de Baluna Y los de todo el elenco Y entonces después Rearrancamos con la clara musical Exacto De hecho, ahorita tengo Una sesión de composición Con unos duros Con unos compositores Entonces voy Sigo preparando O sea, ahorita ya hay Tres canciones de Fefi Ya listas, listas Para salir mañana Pero no lo voy a hacer Simplemente porque Quiero ser consistente Y sí creo que hay tiempo Para todo Vamos a darle Un momento a Mercedes Que es el tiempo de Mercedes Y luego vamos con todo Con Fefi Fefi Llegó el momento De las preguntas rápidas ¿Ha sido infiel? No ¿Cuántas horas duermes? Ocho horas ¿Te has hecho cirugías? Eh, no ¿Cómo duermes? Así como un bebé En posición fetal ¿Su color favorito? Rosado Ay, y una mentira Que siempre digas Que no digo mentiras Ah, mira Y tu mayor placer culposo Uf, comer Comer, comer de todo Y el chicle Meterme muchos chicles ¿Y algo que no le hayas dicho a nadie? Que, que me gusta a alguien Estoy enamorada ¿Estás enamorada? ¿Cuál es el sueño recurrente? El Oscar Muy bien Y bueno, ya me dijiste Que te hicieron bullying Pero ¿Cuál era ese sobrenombre Que te poní? Cri, 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 o sea La zapa Zapa Sin duda ¿En qué crees? En Dios ¿Una meta? Un Oscar Y un logro ¿Hasta ahora cuál es el mayor logro de Fefi? Guau, Club 57 Yo diría Club 57 Fefi, despídete de la gente Que está viendo qué hay detrás de Invítalos a que te sigan Y bueno Y a que se suscriban a este canal Y al tuyo también Bueno Detrás de Fefi Hay una mujer soñadora Una mujer perseverante Apasionada Paciente Que se levanta todos los días Dándole gracias a Dios Por una nueva oportunidad Y se levanta Diciendo De que pronto Va a lograr De que Hay muchas cosas más que alcanzar Muchas cosas más que alcanzar Y lo único que hay que hacer Es soñarlo Quererlo aquí Y sobre todo Quererlo en el corazón Eso es lo que hay detrás de Fefi Los quiero muchísimo Síganme a través de mis redes sociales Arroba Fefi Oliveira Y gracias a ti Willy Por hacerlo tan especial Esta conversación Entre amigos Y quédate ahí Porque ahora voy a hacer algo No lo paren Para que me voy a dar un beso Ay, te amo Y darle las gracias Chao, chao Gracias por acompañarme En este ¿Qué hay detrás de Fefi? Yo soy Willy Martin Y les pido por favor Que me ayuden a compartir este video Que se suscriban a mi canal Que le den like Y sobre todo Que me comenten aquí abajo Todo lo que ustedes Quieran saber Sobre mis próximos invitados Y a quienes puedo tener Aquí en el programa Yo soy Willy Chao, chao Chau